Y si hablamos de Xriber y encima ni siquiera Xriber porque todavía está en el club, claro que sí, como DT de la Reserva y también metió un gol clave en un superclásico, vamos a hablar con él, el Luigi Villalba. Luigi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos, Luigi, sabemos que estabas con los tiempos complicados, pero te hiciste un momento. Sí, ahí lo estaba diciendo, órbora, que me discute. Otro día cuando a usted le sirva, me voy, ni loco me puedo hacer faltar, una lástima, pero bueno, tenía que hacerme un estudio de una ergometría y terminé fusilado. Y encima terminé cansado de tener manejada, cruzarme todo el microcentro y me iba a matar. Pero os prometo que cuando le sirva y que pueda no tengo ningún tipo de problema. Todo bien con la ergometría, ¿no, Luigi? Todo bien, sí, sí. Por ahora aguanto, aguanto un poquito más. Luigi, estábamos hablando del superclásico, es inevitable cuando se habla de la historia del superclásico, no pasar por ese clásico del 97 en el Monumental, del 0-3 al 3-3, con tu gol clave para ponerse 2-3. La pregunta es, ¿con el paso del tiempo vas como olvidando algunos detalles o tenés todo marcado en tu cabeza? No, me tengo todo marcado. No, es algo que me va a marcar para toda la vida, pero siempre voy a decir eso, porque es la realidad. Cada detalle de ese día me acuerdo. El hecho es, creo que jugar un River Boca para un jugador de fútbol es lo máximo que puede llegar a pasar. Para mí lo tomé de esa manera, porque los 10 años que estoy en River y ya me lo soñaba ya de chiquito. Y bueno, por suerte pude jugar varios superclásicos más. Pero creo que ese es uno de los que más me ha dejado marcado. Ese clásico, hace como un año que no jugabas, ¿no? Por la lesión. ¿Y fue el primer partido del torneo que fuiste al banco? Claro. La cosa es que hace un año no jugaba porque estaba recuperándome de la rodilla, del ligamento cruzado. Y me tocó jugar, creo que fue la fecha 6-7. Había jugado todos los partidos reserva y haciendo goles todos los partidos. Y bueno, justo la selección tuvo que ir a jugar a Bolivia y tuvo que ir a hacer una adaptación, no sé, certificada por algún lado de eso. Y quedó diezmado el equipo. Y bueno, Ramón confió en mí y bueno, me llevó al banco. Y bueno, después hay toda esa historia que me tocó entrar. Y bueno, la verdad que soy un agradecido a eso. A ese día lo llevo en mi corazón ese día porque creo que me ha dejado una marca imborrable. Vos entraste con el partido 1-3, ¿no? 1-3, sí. Estaba saliendo el vértigo hasta por tener primer tiempo. Un partido dificilísimo. De Boca creo que futbolísticamente nos había avasallado ese día. Sí, sí. ¿Te acordás? No, tarde, noche. ¿Te acordás algo puntual que les haya dicho a Ramón, ya sea en el entretiempo o a vos en el momento de entrar? Mirá, la cosa es así. Lo que pasa es que termino el primer tiempo y yo ni entré al vestuario. Me dijo Ramón, quedate calentando acá con el profe. Y calenté y sí me acuerdo del profe Marcone que me decía, mirá que es algo que vos venís de hace mucho viviendo. Acordate lo que tocó vivir, las lecciones. Y esto es un desafío para vos. Y bueno, cuando te dan esa moral y te tratan de levantar, de querer entrar y comerte la cancha, la viste diciendo así, hablando como viste, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que es algo espectacular. Y a ver, a mí no me hacía falta eso porque yo soy hinchero y yo defendía la camiseta hasta la última gota de esfuerzo. Así que no hacía falta, pero bueno. Y más ese partido, cuando contra ellos, contra el rival de siempre. ¿Qué tal, Luís? Buenas noches. Nadir te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Recuerdo dos fotos memorables de tu gol, siempre que lo recuerdo. Primero que la pelota no entraba nunca. Y vos querías empezar a hacer la carrera del festejo y no sabías cuándo. Y después lo que quisiste hacer en el festejo con la camiseta, que medio que te quedó trabada, que te la quisiste sacar por un momento, después dijiste, no me van a amonestar. ¿Qué se te cruzó por la cabeza en esos momentos? Mira, la realidad es que quería correr rápido para el medio, para que salgan rápido, pero quería besar la camiseta. Claro. Esa es la realidad. Quería besar la camiseta y no me la quería sacar del todo porque me iba a dar la camarilla y quería hacer todo junto. Digo, la verdad, era una alegría tan grande que más allá que era el 2-3, sabía que nos poníamos a tiro del partido. Iba a mostrar un gol con 2-3 en vio encima. ¿Te acordás en esa época? Todavía estaban en la pantalla, se veían los minutos y que todavía teníamos tiempo para empatarlo. Y por eso lo he festejado. La jugada de Gancedo sobre el final es increíble. Sí, siempre le decimos al Pipa y el Pipa dice que se acuerdan de eso y no se acuerdan del pase que te di. Claro. Siempre dice eso. Te puso una buena mano, es verdad. No, no le recuerdan esa jugada, pero creo que el Pipa ese día entró muy bien también de recambio, entró bárbara. Estamos hablando con el Luigi Villalba. Luigi, ¿estás para jugar el domingo? Uy, que haría el sueño. Mirá, cada vez que yo tengo que dar una charla que estoy dirigiendo en el club y esto es real y yo no me pongo a pensar cada charla que voy a dar. Y va y siempre le digo lo mismo y no lo voy a cambiar nunca. Daría 5 años mi vida para poder volver a jugar aunque sea 5 minutos. Esos tipos de partidos te dejan huellas, te dejan una marcha imborrable. Así que por eso, te vuelvo a decir, haría 5 años de mi vida para volver a jugar. Pero es imposible. Cuando me miro las rodillas y me puedo correr, es imposible. Bueno, Luigi actualmente está dirigiendo la reserva. Una reserva con mucho movimiento, ahora mucha interacción con lo que es Primera División. El jugador que llega a la reserva, ¿realmente está a un paso de Primera o no siempre? No, no, no. Hay que adaptarlo al ritmo porque es totalmente distinto el ritmo de las categorías inferiores a la reserva. Hay que adaptarlo porque están en otro ritmo y tratar de nosotros darle la máxima herramienta una vez que estamos entrando en reserva para que cuando estén en Primera no estén tan lejos porque también hay una diferencia de Reserva Primera, de ritmo. Así que no, hay que tratar de adaptarlo lo más rápido posible. A la reserva te vuelvo a decir, porque hay una gran diferencia. La verdad que hay una diferencia. ¿Y cómo se maneja la ansiedad quizás de, no sé, de alguno de los chicos que de golpe por un entrenamiento en particular entrena con la Primera, como pasó con Ferraz Vila y Mollita, que bueno, el otro día debutó, y luego vuelve a la reserva? ¿Cómo se maneja esa ansiedad para que, bueno, es algo normal que pasa? Ah, pues siempre ha pasado eso. Y no, los chicos ya lo saben. Son muy inteligentes los chicos y saben cómo la situación que tienen en entrenamiento. Ellos tratan de mostrar, a ver, tratan y dan todo su potencial para que los mire Marcelo y ya saben que es de a poco y que se tienen que consolidar en la reserva y mostrar un gran nivel para que Marcelo los pueda utilizar en algún momento, como ha pasado ahora con Moya y con Franco López. A ver, yo siempre digo que nosotros tenemos la suerte de tener un gran entrenador que se crió en el club y sabe cuándo es el momento de poner a los chicos. Así que por eso eso me deja tranquilo y me pone feliz. Porque bueno, los chicos no lo van a sentir tanto, porque te vuelvo a decir, Marcelo sabe cuándo lo ponen a los chicos. Yo creo que tiene el plus de haberse criado en el club. Luis, hablando justamente de que Marcelo sabe cuándo ponerlos y demás, ha aparecido un jugador en estos últimos tiempos que es Martínez Cuarta, que ha sido una revelación para lo que es este campeonato, que había estado un tiempo parado y que después se recuperó y volvió al equipo. ¿Cómo lo veías vos? ¿Te sorprendía su evolución, su avance? ¿Cómo lo fuiste viendo? ¿Cómo fue su evolución? ¿Y cómo ves ahora su presente? No, lo veo muy firme. Lo veo serio. Y bueno, creo que tiene muchísimo para dar, es un chico muy joven, que bueno, a fin de año pasado le tocó quebrarse, no sé si la tibia, algo así, o el peroné, algo de eso, ¿no? Y le costó volver y después le costó agarrar ritmo, hasta que bueno, tuvo la oportunidad de empezar a jugar y agarró continuidad en reserva y bueno, después ahora le tocó, se abrió este hueco y le tocó demostrar en la primera y bueno, yo te digo la verdad, me pone muy feliz porque está muy serio y de eso se trata, le tiene que dar tranquilidad, juega en una zona donde le tiene que dar tranquilidad a la línea media y a lo delantero, que no puede equivocarse. Y hay otro caso... Y lo está logrando. Sí, sin duda. Hay otro caso particular, por lo que preguntan muchos hinchas también, porque no lo están viendo últimamente ni siquiera alternar en el equipo titular, que es el de Casquete, que tuvo su aparición en un momento y después es como que tuvo un bachecito. Vos que estás en el día a día, por ahí más metido, ¿cómo es su situación? ¿Cómo es su presente? ¿Qué situación está? No, Abel ha bajado un poco el nivel. Había arrancado el año muy bien, después tuvo una pubialgia y después, bueno, no ha podido levantar el nivel. Sí, creo que tiene unas condiciones bárbaras, pero bueno, todo dependerá de él. Si quiere crecer, no. Porque, bueno, tiene todo, pero bueno, no pudo todavía demostrarlo. Estamos hablando con el Luigi Villalba, actual entrenador de la reserva de River Plate. Santi. ¿Qué tal, Luigi? Santiago te saluda. Hola, Santiago. Justo te quería consultar. Si en la reserva lo más importante es el resultado. Si en la reserva es el resultado, lo más importante... Si lo que importa es el resultado del partido. No. Mirá, hace dos años que nosotros agarramos el 11 de febrero del 2015. Y no cambio yo la manera de pensar. El hecho de jugar a lo que yo juegue, yo siempre quiero ganar. ¿No? Porque si no sería un hipócrita. Pero no, en este caso no. Creo que lo más importante para mí es el progreso del pico. Tanto de lo individual como de lo colectivo. La otra vez, justo, mirá, va a ser un año que jugamos con Boca en Ezeiza y le tocó ganar a los chicos. Ganaron 2 a 0. Y después del partido yo dije que no, para mí no habíamos jugado bien. Y que si para mí no era importante el hecho de haber ganado, porque si dentro de seis meses, un año, nosotros no teníamos chicos en primera, mi trabajo no iba a servir. Claro. Así que imaginate que no, yo no voy a cambiar el discurso ese. Te vuelvo a decir, a mí me gusta ganar. Si juego a la bolita, quiero ganar. Si juego a la payana, quiero ganar. Pero no es lo primordial para mí. Lo primordial es intentar tomar jugadores. De eso se trata. Porque si te vuelvo a decir, si no metemos chicos en el plantel profesional, mi trabajo me parece que no va a ser bueno. Y otro te quería hacer. ¿Cuál es la bajada de línea de River, o sea, en las inferiores, en lo que respecta al juego? Mira, las inferiores no te puedo decir porque no estoy. Pero sí, en reserva, intentar de fútbol que siempre ha tenido y se caracteriza River, de juego ofensivo, de ser protagonista, de juego asociado. Y uno trata de buscar eso. Y me imagino que, a ver, seguro que la inferior es así. Claro. Porque no vamos a cambiar la historia. Siempre ha sido de esa manera. Claro. Y con Gallardo vos estás en permanente contacto como para fijar una idea y decir, bueno, vamos a jugar de esta manera. Tratamos, tratamos, a ver, tratamos de que la primera sea un espejo para nosotros. Sí, no tengo la menor duda. Sí, sí, porque estamos, ahí sí estamos en la antesala de lo que hace la, lo que es la reserva. Luigi. Tenemos la primera, tenemos que intentar hacerlo lo que hace la primera. Luigi, te saluda Federico. El otro día contra Independiente en la reserva, si no vi mal los nombres, vi un par de nombres conocidos. Estaban Gallardo, estaba Simeone. ¿Cómo los viste? Sí, y estaba Urruchara también. Y estaba Urruchara. Luigi, mirá el equipo que tenés. Tan grandes para la reserva igual. Sí, son chicos que tienen, a ver, los tres porque, bueno, tienen el apellido de... Ya resaltan. De que resaltan, nosotros tenemos chicos que están en pleno crecimiento, que... Mirá, nosotros estamos en un proceso ahora, otra vez, de recambio. Porque te roban todos los jugadores. Si vos te ponés a ver, a lo del semestre pasado, son pocos chicos los que están jugando ahora. Y de eso se trata. Nosotros tenemos que tratar de rearmar y de darle las máximas herramientas posibles a todos los chicos que están ahora. Y que están jugando, que tienen la posibilidad de mostrarse. Y que, bueno, de ellos tres, por nombrarte lo que vos me estás preguntando, son chicos que... Que creo que tienen un potencial como para seguir mostrando. Técnicamente son muy buenos. Y, bueno, depende de nosotros el trabajo que le demos o la calidad de entrenamiento para que ellos puedan seguir progresando. Tanto ellos como los demás, no tengo la menor duda. Luigi, estamos hablando con Luigi Villalba. En octubre, debutó un chico en reserva que mucha gente nos pregunta en la página millonaria, nos mandan mensajes, ¿qué saben de Benjamín, de Benjamín Rollheiser? ¿Qué le podés contar a Lynch? ¿Por qué te reí, Luigi? ¿Qué pasa ahí? Sí, nada, porque a ver... Sí, todos dicen, por un chico que juega muy bien, es un chico que juega muy bien, pero hay que llevarlo de a poco. Categoría 2000. ¿Dos mil? No hay que volverse loco, porque si hay algunos que dicen que, no, mirá que es crack, y tranquilo, hay que llevarlo de a poco. Es un chico con muchísimas condiciones, pero hay que llevarlo de a poquito, no hay que marcarlo todo a su tiempo. Está en una posición donde hay buen nivel ahí, pero bueno, hay que llevarlo de a poco, no hay que apresurarlo. Creo que va a ser un jugador más que interesante, pero bueno, lo llevaremos de a poco. Encima está también en la sub-17, así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese chico. Creo que sí es un... tiene un buen potencial, pero te vuelvo a decir, es para llevarlo a poco. Luigi, hablando de vos, como tu carrera, ¿estás pensando en algún salto a primera o estás muy cómodo con lo que es juveniles? No, mira, cómodo no estoy nunca, yo siempre quiero progresar, o quiero seguir aprendiendo, porque todavía no sé que me puedo seguir capacitando. Y después el hecho de decir, primero no, estoy en el lugar que amo, me encanta ser docente, la verdad que me encanta ser docente. No pienso dirigir una primera división, y te vuelvo a decir, estoy en el lugar que amo, y más que eso no quiero. Así que sí quiero seguir progresando y seguir dándole muchísima más calidad a los chicos de lo que hoy les puedo estar dando. Bien, Luigi, últimas dos, ¿luigi, ya se sabe cuándo se juega el Superclásico de Reserva? Por lo que tengo entendido, se juega el domingo a las 9 de la mañana. El domingo a las 9 de la mañana. Claro, es una picardía, ¿no?, que se haya perdido esa costumbre de jugarlo antes de los partidos. Para los chicos debe ser muy importante, ¿no? Sí, creo que es importante. Lo que pasa es que el cuerpo técnico de la primera quieren que juegue, porque yo creo que la cancha, no sé si podrá aguantar los partidos. Y para un partido tan importante que nosotros rompamos la cancha, no sé si está bueno. Pero sí, te vuelvo a decir, la idea del cuerpo técnico primera es que los chicos empiecen a jugar. Bien, Luigi, te agradecemos mucho. Y la última, un jueguito que hicimos con los hinchas de River en la página, que los invitamos a que elijan quiénes creen ellos que va a ser el jugador clave en el Superclásico del domingo. Vos como hincha, ¿con quién te jugás? No los voy a quemar, pero me parece que va a ser el Drix. Bien, bien. Te digo que estás alineado con el pensamiento general del hincha en el jueguito. Sí, pero a ver, no me llamo o no me meto en el lecritismo de cómo está, porque está haciendo doble Sebastián, pero creo que está en un nivel muy bueno. Y está con mucha confianza, así que ojalá que siga de esa manera. Y creo que puede ser que va bien. Perfecto. Luigi, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes. Para acordarse, disculpen que no pude ir. El día que ustedes quieran y les sirva, les prometo que voy y cumplo de estar ahí. Muchas gracias, Luigi. Un abrazo. Chao, chau. Un abrazo, chao.